Hola gente, yo soy Gonzalo Salva y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy como pudieron ver perra estúpida dejar de decir siempre lo mismo Como pidieron el video, ya que tanto me lo pidieron porque son tan chumas Van a ver que hay en mi iPhone Consiste, les voy a mostrar las aplicaciones que tengo y por ahí como edito mi foto Porque muchos me dicen, como editan tus fotos, no sean perras estúpidas y editen solas, la mentira Bueno, vamos a empezar Yo tengo un iPhone 6S y esta es la funda, miren que linda, es de Krusty Snake Y por adelante es negro y todo esto Este es el fondo de bloqueo de pantalla que dice, don't touch my phone No toques mi teléfono, conchudo, porque es mío, lo tocas y te corta el pito Después de la pantalla principal Vamos a tener la pantalla principal, no que tenemos calendario Porque yo ando perdida por la vida, yo plasheaba que hoy era primero de enero Así que imagínate eso, perras estúpidas Bueno, después tenemos productividad, que ahí es donde tengo mensajes, teléfonos Mail, digo 37.000, mail, la que no abre nunca mails Gmail y App Store App Store es para comprar Después tenemos Safari Que las chumas van a querer ver Que es lo que busco, pero no les voy a mostrar mi historial Después tenemos configuración y todo eso Que lo uso casi nunca Porque la verdad que nunca uso configuración Después cámara Perras Después tenemos fotos ¿Fotas le voy a mostrar? A ver Le mostraría, pero la verdad que no puedo Bueno, fotos, no sé qué Después tenemos YouTube Studio Que es para ver todo lo que pasa en YouTube Esto más que nada le sirve para los YouTubers Tipo, si sos YouTuber y no tenés YouTube Studio ¿Qué te pasa, mi amor? Después tenemos Duolingo Que esta es una aplicación No voy a dar promoción Pero para los que quieran Yo aprendo inglés por ahí Es muy buena para inglés Tenemos Messenger Que es privado Calculadora Que es calculadora Netflix Que amo Completamente Netflix O sea, sin Netflix Yo estaría muerto ahora Como que estaría así Igual que esta Está todo el día durmiendo esta señora Señorita Saluda a la gente Hola, hola Te va a dar un look Bueno, después tenemos Snapchat Que casi ni lo uso nunca Después Twitter Que en Twitter me pueden seguir Que es arroba GonzaloSoloAoc Y Twitter Digo como por ejemplo Hola, estoy grabando Hola, estoy grabando Vamos a poner Hola, estoy grabando Y Vamos a ver quién comenta Hola, quiero aparecer Estás apareciendo Y encima te doy un like Que puta perro Hola, saludame Saluda Sabrina Después tenemos Facebook Que casi nunca lo uso Facebook Está ahí Al pedo Porque no lo uso nunca Reloj Porque tengo Alarmas Miren todas las alarmas Que tengo O sea Bueno Una para despertarse Spotify Que amo Spotify Con todo mi corazón Una video por Spotify Después tenemos Esto La segunda cosa Es que no lo uso nunca Que es archivos, contactos, mapas Si uso FaceTime Que nunca lo usé Aplicaciones Esta Te juro que nunca abrí esto Ah, ah No tal si uso AdSense Que es de YouTube Google Maps Calendario Que tampoco lo uso Ah, miren De fotografía Y para editar fotos Yo utilizo Piscat Y Vesqueo Y el que más uso Es Vesqueo Porque lo amo Clima McDonald's Porque me dan cuponcitos Y yo digo Quiero McDonald's Que me miras Saben que no puedo grabar Porque me miran los vecinos Últimamente YouTube La ventana abierta Chumba de mierda Chumba son Métanse en su vida Milios Perros estúpidos Después tenemos Music League Que tampoco lo uso Porque no sé cómo usarlo Aún diar un video De cómo hacer un Music League Porque ni idea Ubalá Que no sé qué es Notas de voz Traductor Hangus Telefónica Que es donde yo controlo El Wi-Fi de la casa Porque si viene alguien Y le pasan la contraseña Yo digo No quiero Y lo bloqueo Lo bloquean Uji Uber Que lo uso de vez en cuando Y esta pestaña La uso más que nada Para ver el fondo de pantalla Porque me encanta Después tenemos Whatsapp Acá abajo Uy se me está Para apagar el celu ¿Por qué se me va a dar el grupo? Cancelar Tenemos Whatsapp No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Bueno Muchos Whatsapp Después tenemos Instagram Que amo Con todo mi corazón Instagram Es una aplicación Que yo Te juro que sin Instagram Estaría Muerta Estaría como Perra estúpida Muerta Tenemos Las historias No sé qué Bueno Este es mi perfil Me pueden seguir Si no me siguen Pónganle like Comenten Perra estúpida Oficial Punto com Instagram Música Que también uso Mucha música Vamos a poner una canción Vamos a acordar Porque están golpeando La puerta ¿Quién es? Ay no era nadie Estoy loca Últimamente escucho Ruidos A donde no los hay Les juro por Dios Bueno Volvamos así Y después Por último Lo que me queda Es YouTube Yo obviamente Soy adicta a YouTube Estoy 24 7 en YouTube Si no se suscriben A mi canal Suscríbanse Que es Gonzalo Solo A Si no estás Viendo este video Suscríbete 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 Y activa la campanita No 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 Ay Me da una blanca Porque le digo No 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 Y Si Si Abre Abre Entra Entra Para 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 Perra estúpida Perra estúpida Que hay en mi celular Y se le apaga el celular Al estúpido Miren Se me apagó el celular Se me apagó esta mierda Para Para Loco Ay Dios Ahora Ando a esperar Que se prenda Dos años Hasta que se prenda Ah Se prendió La manzanita La manzanita Bueno Espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Porque ahora van a tener video Los miércoles y viernes A trabajar Como se debe Mi amor Hay que producir Porque si no Se muere Así que Gracias a todos por mirar este video Espero que les haya gustado Acuérdense Que estoy haciendo 24 horas de mi vida En Instagram Pueden seguirme en Instagram Que es Gonzalo Solva O sea Publico Todo lo que me pasa en el día En Instagram Así que síganme Gracias por mirar este video Los quiero un montón Gracias por el apoyo Últimamente Estoy sorprendido Así como que me agarro Un ataque de pánico Y bueno Muchas gracias a todos Por mirar este video Y nos vemos en el próximo video Love you